¿Cómo se desarrolla el sector privado? Yo creo que el sector privado, los productores agropecuarios, así funciona en buena parte de nuestro país también, identifican aquellos principales desafíos. Cómo desacoplar la productividad del impacto ambiental, cómo producir más con menos impacto ambiental y en eso, yendo a los sistemas reales de producción, mostrándoselos a la comunidad académica, haciéndonos estas preguntas juntos y trabajando desde el campo, pero junto con la ciencia y la tecnología, yo creo que es el principal aporte. En definitiva, identificando las principales preocupaciones, aportando el conocimiento empírico del manejo de los sistemas y uniendo esto con el conocimiento científico. Yo creo que ese trabajo conjunto es fundamental y luego, en lo que es innovación, lo que es ya la última milla, la innovación y la adopción de estas innovaciones es verlos en el campo. Usar un poco el campo de los productores como campos experimentales también, con la tecnología del productor, para poder tener un camino ágil de innovación. Bueno, está muy atado a la primera pregunta, porque yo creo que en la medida que el productor de alguna manera le transmite a la ciencia, a las tecnologías, cuáles son sus principales inquietudes, sus principales visiones, se siente parte del proceso. Entonces, al sentirse parte del proceso, adopta fácilmente la innovación. Y además, como te comentaba, de usar el campo de los productores para hacer estos ensayos, experimentos de innovación, el productor está pidiendo en su propio sistema cuál es el impacto. Y rápidamente, casi la adopción es automática. Y además, otro productor vecino, que tal vez no puso el campo en este sistema, adopta más fácil, porque el contagio de productor a productor es muy alto en este punto. Si un productor vecino ve que el otro productor que está en la misma zona que él y tiene un sistema parecido, mediante algunas modificaciones o la incorporación de algunas tecnologías, logró ser más productivo, su negocio es más rentable, su negocio es más sustentable, de alguna manera, el vecino rápidamente o otros productores de características similares rápidamente adoptan. Entonces, yo creo que hacer la experimentación en campo de los productores, además de los centros de investigación, pero en los campos de los productores, nos asegura la rápida adopción, porque uno está viendo el impacto en su sistema real y además está trabajando, los vecinos, los productores, colegas de la región, tienen un nivel de transferencia más elevado, porque están viendo en un caso real cuál fue el impacto en la sustentabilidad, en la productividad, en el eje económico, social, bueno, realmente creo que eso contribuye mucho a aumentar mucho la tasa de adopción.